Barça-Roma, partidazo, vamos a por esa previa ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Ya sabéis que me gusta mucho hacer previa de los partidos Champions de los equipos españoles Ya lo dice el Real Madrid-Juventus y por supuesto le tocaba a ese Barcelona-Roma Que será en unas horas en ese Camp Nou que estará lleno hasta la bandera Para ver a su equipo jugar esos cuartos de final de la Champions Con las ganas de conseguir responder a esa victoria del Real Madrid Con una victoria contundente también ante la Roma Vamos a analizarlo todo en este vídeo Pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal Lo puedes hacer justo aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo Con toda la actualidad del mundo del fútbol Y te recuerdo que en torno a las 8 haré un directo por Instagram con toda la previa Con las alineaciones y demás, tiene los enlaces de mi Instagram aquí abajo Pero si te quieres pasar es arroba david barrabajaeras Empezamos hablando de ese partido entre el Barcelona y la Roma Dos equipos que tienen ganas de hacerlo bien en este primer encuentro Por supuesto estos primeros partidos son decisivos para el de venir en toda la eliminatoria Es cierto que al Barcelona se le da francamente bien estas eliminatorias a doble partido De hecho esta temporada tan solo ha perdido una y fue contra el Real Madrid en la Supercopa de España Que fue el mes de agosto y ya ha llovido desde entonces El Barça de Ernesto Valverde por supuesto saldrá a marcar goles Que no lo marquen, lo confirmó el propio Ernesto Valverde Que no cree que en este primer partido se vaya a decidir la eliminatoria Dudo mucho que a estas alturas en cuartos de final se solucionen estas eliminatorias en el primer partido Sería interesante el no poder, el no encajar Desde luego y desde luego ganar el partido Pero somos conscientes de que no basta con un buen partido Si no hay que hacer dos buenos partidos para pasar Es muy difícil que pase como el Real Madrid Que ganó por 0-3 en el partido de ida y más o menos conseguió sentenciar La eliminatoria no es tan fácil cuando juegas en casa el primer partido Ya que el partido de vuelta suele ser complicado cuando el rival juega como local Pero por supuesto el Barça confía en seguir haciendo del Camp Nou su 14 El Barça lleva 5 años sin perder en el Camp Nou en un partido de Champions La última derrota que sufrió en su feudo fue en el año 2013 contra el Bayern de Múnich Ha llovido ya mucho desde aquel entonces y por supuesto el Barcelona quiere hacer un buen partido Porque tiene entre ceja y ceja el objetivo de llegar a las semifinales En el Barça sobre todo los jugadores que llevan más tiempo, los más veteranos Están bastante dolidos desde hace tiempo Porque han caído un cuarto de final de la Champions en las dos últimas temporadas Mientras que su máximo rival el Real Madrid ganó esas dos Champions El Barça cayó ante Atlético de Madrid, ante Juventus Y sobre todo se quedó con la sensación de que era superior a estos equipos Pero que finalmente por un mal partido, por unos malos minutos Les acabó costando la eliminatoria El Barça quiere volver a esas terceras semifinales Y por encima de todos está el Leo Messi que quiere conseguir su quinta Champions League El argentino ha ganado ya 4 Champions League a lo largo de su carrera Las mismas que por cierto Andrés Iniesta Y quiere conseguir ganar la quinta en toda su carrera La quinta en su trayectoria Entiende que así pues superaría a grandes jugadores de la historia del fútbol Entre ellos Cristiano Ronaldo, ¿no? Por ese pique que tienen entre Cristiano y Messi Ahora mismo los dos han ganado 4 Champions Y Messi quiere ganar la quinta Champions en su carrera Sabe que este año es importante para él Sabe que este año es fundamental para lo que le venga en el futuro Y quiere ganar de nuevo también el Balón de Oro Después de dos años en los que lo ha ganado Cristiano Ronaldo Leo Messi quiere volver a ser el mejor del año Por lo menos que le premien como tal Porque vamos, ya sabemos que es el mejor de la historia Por lo menos para mí, ya lo sabéis Y por eso Leo Messi quiere además contestar a Cristiano Ronaldo, ¿no? Que está siendo protagonista del Real Madrid en la Champions League Primero contra el PSG Y luego también contra la Juventus de Turín con esa chilena Messi quiere responder Messi quiere volver a ser determinante Parece que este parón en lo que ha estado lesionado Le ha venido bien para coger un poquito de fuerza Para un poquito recargar energías Dejar este tramo final de temporada Messi sabe que todo lo que le viene el Barcelona por delante Son finales y por supuesto quiere ser decisivo Ante la Roma y en los partidos que le quedan por delante al equipo culé Además luego vendrá ese Mundial Y por supuesto Messi quiere llegar enchufado Para lo que le venga por delante Sabemos que Leo Messi tiene una ambición enorme Y sobre todo quiere ser considerado el mejor jugador de la historia del fútbol Por todos, también por sus haters Para los que le dicen que no gana el Mundial Pues quiere superarlo Para los que le dicen que ha ganado lo mismo que Cristiano Ronaldo En cuanto a títulos individuales y colectivos Quiere también superarlo Y es lo que tiene entre ceja y ceja este año Leo Messi Además aún Andrés Iniesta no ha decidido su futuro Recordemos que antes del 30 de abril Tiene que decir qué pasará Si se quedan en el Barcelona o se marchará Por eso el jugador manchego le gustaría que en el caso de irse Se fuera con un triplete bajo el brazo Como le pasó a Xavi Hernández en su día Le gustaría irse por todo lo alto Rodeado de títulos, rodeado de copas Y a una nación que no se vaya por supuesto le gustaría ganar el triplete ¿A quién no le gustaría? Por eso el Barcelona se ha propuesto este año Ganar la Champions League, ganar la Copa y ganar la Liga Y de momento va camino a ello Eso sí, la Liga la tiene más o menos encarrilada La Copa del Rey Tiene que jugar esa final contra el Sevilla Y ahora está centrado 100% en la Champions Este año le ha tocado un sorteo más favorable en cuartos de final Ante la Roma Que no es un equipo tan complicado Como los que le han tocado en los últimos años Y por eso quieren conseguir ganar esta Copa de Europa Por cierto, para este partido ya contarán con Sergio Busquets Que se había ausentado de los últimos Después de esa lesión que sufrió En la vuelta de los octavos de final Ante el Chelsea Sergio Busquets estará de vuelta Así que el Barcelona podrá contar Con su once de gala Un once en el que presumiblemente El jugador número once Por así decirlo El jugador que está variando más en Barcelona Será de nuevo Osmán Dembélé Por lo menos es el favorito Es con el que cuenta Ernesto Valverde Porque sabe que es un jugador determinante Y que sobre todo en este tipo de partidos Puede marcar las diferencias Como ya hizo Ante el Chelsea Parece que es el favorito Por delante de Paulinho Y por delante de Denis Suárez Pero la sensación del Barça también Es que toda la plantilla está enchufada Para este tramo final De temporada Como ya vimos ante el Sevilla Quieren ganarlo todo Se vio esa ambición En ese partido ante el Sevilla Consiguiendo finalmente remontar el partido Desde la salida de OMS Y totalmente le cambió la cara Y se enfrentan además a una Roma En la que no contarán con Rajan Nainggolan Jugador belga Que finalmente después de recaer De su lesión en el entrenamiento Después de probarse Pues no va a jugar contra el Barça Pellegrini o Gerson Son los jugadores que pueden sustituirle Así que el Barcelona Sabe lo que le viene por delante Sabe que la Roma es un rival complicado Pero por supuesto No se quiere confiar Espera un partido difícil Esto comentó Ernesto Valverde Sobre su rival En la rueda de prensa Previa a ese encuentro Es un gran equipo Un equipo que juega Muy bien al ataque Que luego defiende bien Con mucha solidaridad Que cuando está armado Es difícil sobrepasarle Y desde luego Vamos a tener mucha dificultad Para pasar Desde luego nuestra intención es Intentar llegar a la semifinalidad Como supongo que será La de ellos Así que lo he dicho Todo por decidirse El Barcelona que quiere contestar Al Real Madrid Después de su contundente victoria Ante la Juventus Con una victoria también contundente Ante la Roma Estaremos pendientes De lo que suceda Y nada Antes de mí me tengo que preguntar A ti ¿Tú cómo ves este partido De ida de los cuartos de final Del Barcelona y la Roma? Pues déjalo aquí abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Vamos a por el fútbol Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!